La nueva unidad de obstetricia de Clínica Roger, que hemos abierto ahora recientemente, ofrece toda una serie de ventajas a aquellas mujeres que quieran venir a parir en un entorno agradable, amable, en donde les ofrecemos una estancia, una habitación amplia, en donde tienen posibilidad de tener toda una serie de técnicas que durante la educación maternal se les ha enseñado. Contamos con una bañera para la dilatación y además contamos con una experiencia sensorial a nivel de luces, de aromas. Todas las habitaciones tienen vistas al exterior, favoreciendo la luz natural. Damos todas las ventajas para que la madre y el recién nacido, justo después del parto, mantengan esa unidad y ese vínculo que han mantenido durante casi nueve meses. Tenemos las cunas de colecho, facilitamos que el neonatólogo dentro de la misma habitación haga la exploración del niño, del bebé recién nacido. Disponemos también de un quirófano de cesáreas, tanto para programado o urgente, facilitando una vez hecha esta intervención, en que la madre y el bebé puedan seguir en contacto, haciendo el piel con piel, con la pareja, y esta es la única rea que se dispone en la sanidad privada para poder hacer este tipo de técnica. Al mismo tiempo, también contamos con una unidad de reanimación específica para el recién nacido, tendida siempre por un neonatólogo, y durante toda la estancia de la mujer en esta unidad disponemos siempre de un personal fijo, como son una comadrona, un técnico auxiliar, el ginecólogo que asiste al parto, y siempre un pediatra, un neonatólogo en el momento del nacimiento del niño, para garantizar que todo está correcto y para hacer una primera asistencia en necesidad de urgencia. En definitiva, hemos buscado y hemos conseguido, pensamos, un área muy agradable, que las gestantes recuerden el parto como si casi lo hubieran tenido en su domicilio, con todas las comodidades y facilidades a la hora de tener a su hijo.